A veces me dejas sin aire Y grito pero nada sale Te digo que lo nuestro es más que un sueño Y si podía pasar Estoy convencido que es contigo Con quien debo estar Y quiéreme, me, me, me Poquito a poquito Y tenme tantita fe No soy infinito Y quiéreme, me, 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 me Yo te invito Y tente tantita fe Que nada está escrito Uh, 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 no estamos solos Si hay luna llena somos lobos Uh, 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 no estamos solos Tú eres la luna y yo el toro Uh, 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 no estamos solos Si hay luna llena somos lobos Uh, uh, no estamos solos Tú eres la luna y yo el toro Ese toro enamorado de la luna Que abandona por las noches la maná Espero la mañana donde me despiertes Con un beso sabor café Todo es un lugar listos para arrancar Lo único que falta es acelerar Uh, 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 no estamos solos Uh, 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 no estamos solos Si hay luna llena somos lobos Uh, 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 no estamos solos Tú eres la luna y yo el toro Uh, 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 no estamos solos Si hay luna llena somos lobos Uh, 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 no estamos solos Tú eres la luna y yo el toro Es el toro enamorado de la luna Que abandona por las noches la maná Es pintado de amapola y aceituna Uh, 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 y le puso a un campanero El mayoral Gracias por ver el video Estamos solos Estamos solos Pero nunca y yo